¿Quieres invertir 100 dólares en el mercado de las criptomonedas y no sabes cómo? En este vídeo vamos a hablar sobre los tres mejores métodos que tienes para invertir 100 dólares y un cuarto método al final sobre el que nunca he hablado en este canal. Muy buenas, bienvenido, mi nombre es Iván Prats y llevo invirtiendo en el mercado de las criptos más o menos unos tres años y siendo trader aproximadamente unos ocho y he ganado y perdido cientos de miles de dólares en todos y cada uno de los métodos que os voy a explicar en este vídeo, así que presta atención y toma nota. Primero, de forma general, hablaré sobre las tres categorías de inversión que tenéis disponibles en el mercado de las criptos y luego explicaré un poquito en detalle cada una de ellas un poquito más adelante en este vídeo. Y eso no es todo, porque al final del vídeo también estaremos haciendo un pequeño test de cinco preguntas en las cuales podrás descubrir cuál es la categoría de inversión que mejor te va. Bien, el primer método de inversión es el de invertir en memes en el ecosistema de Solana a través del bot de Telegram conocido como BonkBot. He utilizado esta avenida de inversión muchos meses y lo cierto es que a pesar de que puede llegar a ser rentable, lo cierto es que no es mucho mi estilo porque hay que estar muy al pendiente todo el tiempo frente a la pantalla y no tengo tanto tiempo libre para dedicarme a ello. También hay que tener en cuenta que el porcentaje de éxito de este tipo de inversión considero que está cerca de un 10%, así que tienes que asegurarte de que las veces que le atinas bien a la inversión le saques suficiente provecho para cubrir todos los gastos que has tenido hasta ese momento. Entonces considero que es un estilo de inversión que a mí personalmente no me va mucho, pero es definitivamente una forma en la que mucha gente está ganando dinero de forma considerable. Es también importante mencionar que mucha gente se refiere a Solana como un casino y que es como un juego de apuestas. Lo cierto es que para gente que no tiene mucho tiempo en el mercado o que hablan de forma ignorante, pueden ver a cosas como por ejemplo el póker o invertir en memes en Solana como una apuesta, pero realmente tienes parámetros y tienes cosas en las que te puedes fijar para aumentar tus probabilidades de ganar porque no estás jugando contra la casa como sería por ejemplo en el blackjack o en una máquina traga perlas que tiras de la palanquita y te salen numeritos en pantalla. Estás jugando contra otra gente porque la persona que invierte más abajo y vende más arriba es la persona entre comillas que gana y luego hay gente que compra arriba y el precio cae y venden abajo o lo pierden todo. Esa es la gente que pierde. Estás compitiendo contra otros jugadores y sí es cierto que también hay bots y también hay manipulación, pero con suficiente experiencia y trabajo y por supuesto tiempo invertido puedes ser capaz de detectar esas red flags y alejarte de esos memes o esos proyectos o esos tokens que tienen mal aspecto nada más salir. Entonces lo importante es entender que es una jugada de alto riesgo y alto retorno y creo que más o menos puedes esperar un retorno de tus 100 dólares de entre 200 y 800 en cuestión de unas horas, incluso en ocasiones minutos o unos días como máximo. Vas a darte cuenta de que para tratar memes tienes que ser muy rápido y tienes que entrar y salir rápidamente de los trades porque si no generalmente la mayoría de tokens o memes suelen morirse relativamente rápido. Pasadas unas horas de que tengan su pump inicial, luego suelen caer y tienes que saber identificar cuando estamos en esa cima, en ese momento de pumpeo, sacar profits de forma constante en varios tokens, no enamorarte entre comillas o casarte con ninguno de ellos pensando que se van a convertir en el siguiente Dogecoin porque la mayoría no lo hacen e ir sacando profits de forma religiosa, de forma constante, de forma agresiva y esa es una forma en la que podrás estar consiguiendo retornos significativos. Pero como os digo chicos, es una de las categorías de inversión, si lo podemos llevar de esa forma, más rentables que existen en el mundo de las criptos, simplemente porque la volatilidad, el volumen, los movimientos que hay en estos memes es gigantesca y si la sabes aprovechar puedes sacar mucho dinero. Así que ya para concluir con esta primera categoría tenemos un riesgo elevado, pero también un retorno elevado, un porcentaje de éxito de más o menos un 10%, un retorno esperado de entre unos 200 y unos 800 dólares de tu inversión de 100 dólares inicial y más o menos este retorno lo verás entre unos minutos, unas horas o unos días tras hacer el trade. Bien, la segunda categoría de inversión en el mundo de las criptos es el trading o bien operar criptomonedas en algún exchange centralizado. El porcentaje de éxito que puedes esperar de una persona que está comenzando puedes ver allá por un 30% de éxito en tus trades. En cuanto al tiempo para ver un retorno, considero que más o menos entre unas horas y unos días es lo más normal dependiendo de cuánto tiempo dejes el trade abierto. Puedes dejarlo abierto mucho más tiempo que en los memes porque estás operando tokens con un fundamento y tienden a ser un poquito más estables en cuanto a su acción del precio. Por tanto, considero que en unos días podrías ver un retorno de aproximadamente unos 20 a 80 dólares sobre tus 100. Ten en cuenta que tienes un 30% de acierto de media, así que a largo plazo deberías estar aumentando este porcentaje de éxito con tu propia habilidad porque en caso de que no lo hagas lo que va a pasar es que vas a acabar eventualmente perdiendo todo tu dinero. Por eso la gente comenta que el trading es una estafa o que no funciona, que no sirve, igual que operar memes, porque la gente no entiende que tienes que subir tu porcentaje de éxito por encima del umbral para empezar a ganar dinero a medio plazo. Porque si solamente te dedicas a operar sin aprender ni mejorar nada de tus habilidades de tradeo o de operar memes, no mejoras como trader o como inversor, es normal que otras personas que sí que están mejorando te ganen. No te olvides que, a fin de cuentas, las inversiones en el mundo de las criptos es como un PVP, player versus player, y donde unos ganan dinero, otros lo tienen que perder porque el trading o cualquier otro método de inversión en el mundo de las criptos, todos estos son juegos de suma cero. Es decir, que para que tú ganes mil dólares, otra persona los tiene que perder o un colectivo de personas tienen que perder el total de lo que tú estás ganando si quieres ganar dinero. En cualquiera de estos tres métodos, tienes que ser generalmente un poquito mejor que la media o que el resto de jugadores jugando el juego. Así que ya para concluir con esta categoría, a modo de resumen, tenemos más o menos un 30% de éxito. Podemos esperar un retorno en nuestra inversión más o menos en unas horas o días, incluso hasta una semana después de hacer el trade. Y podemos esperar más o menos unos 20 a 80 dólares de retorno tras esa secuencia de trades o ese trade cerrado. No es tan espectacular como los memes, pero también es mucho más seguro y tu porcentaje de éxito es mucho mayor al que tienes en la categoría anterior. Ahora bien, la tercera categoría, y no es la última porque la última os la diré al final del vídeo, es la de comprar en spot. Esto lo que implica es que simplemente eliges una criptomoneda que te guste por aspectos fundamentales. Tú te has puesto a mirar el whitepaper o te has puesto a investigar un poquito y te parece que es un token o un proyecto que tiene una excelente idea, una muy buena ejecución y crees que tiene futuro de que tenga mucha adopción y crezcamos el proyecto. Sea cual sea el motivo por el que decides comprar, estás comprando. Y generalmente vas a tener que holdearla por periodos bastante largos. Estamos hablando de meses, si no años en algunas ocasiones. En este caso tienes un porcentaje de éxito mucho mayor porque rara vez te vas a equivocar comprando una criptomoneda que mucha gente la está comprando, que mucha gente está hablando de ella. Generalmente si compras cerca de los mínimos, como por ejemplo estamos ahora en los meses finales del año 2024. Estamos en la mejor zona, desde mi punto de vista, esto es mi opinión y no es consejo financiero, pero una de las mejores zonas para comprar altcoins o criptomonedas que no sean bitcoin. Y obviamente también es un buen momento para comprar bitcoin, pero eso queda en un vídeo totalmente aparte. Así que podrás ver porcentajes de éxito mucho más altos. Sería como un 70% aproximadamente, porque como te digo, si compras en mínimos, que ahora estamos cerca de mínimos, y simplemente holdeas o aguantas la criptomoneda en tu cartera durante 6, 8 o 12 meses, muy probablemente la acabes vendiendo a precios más altos. Quizás no verás retornos tan increíbles porque estamos hablando de un lapso de tiempo muy largo. Entonces hacerte un por 2, un por 3, un por 5 o incluso un por 10 en un lapso de un año no parece tanto, considerando que podrías hacerte ese por 10 en memes en un día. Pero el punto es que es una apuesta mucho más segura, tienes una gran probabilidad de éxito de que te salga bien o por lo menos de que le saques dinero a tu dinero, aunque no sea mucho, y puedes esperar retornos de más o menos unos 500 dólares hasta 2.000 dólares de tus 100 dólares inicialmente invertidos en cuestión de 6, 8 o 12 meses. Ahora bien, antes de comenzar con los detalles sobre cómo comenzar con una de estas 3 categorías, vamos a determinar cuál es la categoría que más te conviene en base a un cuestionario de 5 preguntas que tienes que responder honestamente, y así sabrás cuál es el tipo de inversión que te conviene más. Pregunta número 1. ¿Manejas bien situaciones de estrés o de ansiedad? Si la respuesta es que sí, entonces quizás puedas inclinarte un poquito más a cosas un poquito más rápidas, un poquito más arriesgadas, como por ejemplo los memes o futuros. Si la respuesta es que no, entonces la tercera categoría, inversiones en spot, es lo que más te conviene porque también hay que tener en cuenta tu salud mental, si te estás estresando muchísimo todos los días porque quieres superar memes pero no se te da bien manejar esas situaciones, vas a pasarla muy mal y realmente creo que no merece la pena, especialmente teniendo solamente un 10% de éxito. Pregunta número 2. ¿Te dolería mucho perder ese dinero en caso de que lo perdieras? Porque perder el dinero es una opción, es una posibilidad que tienes que tener muy presente a la hora de invertir en cualquier cosa, criptomonedas, activos financieros tradicionales o en lo que sea que inviertas. Perder el dinero es una posibilidad muy real. Y debes preguntarte, ¿me dolería mucho perder este dinero? Si la respuesta es que sí, lo mejor es que te vayas a la apuesta más segura que es comprar criptomonedas en spot. Y en caso de que tengas un poquito más de... Bah, me da un poquito igual, si lo pierdo o no... Obviamente no quiero perderlo, pero no sería el fin del mundo para mí, tampoco me querría morir. En ese caso, puedes darle un intento si quieres a los memes o a Trading en Futuros. La tercera pregunta es, ¿tienes suficiente tiempo como para invertirle a los gráficos y estar preparado para hacer movimientos rápidos que requieran de tu atención? Si la respuesta es que sí, que dispones de ese tiempo extra, entonces puedes dedicarle tiempo a los memes, a aprender, a tradear, a operar futuros en un exchange centralizado y mejorar en esos aspectos. Si no tienes mucho tiempo, pero sí que quieres aún así invertir, definitivamente la opción de spot es una mucha mejor opción porque puedes simplemente comprar una criptomoneda tras investigar un poquito, compras y ya no tienes que hacer nada más. No tienes que mirar el gráfico todos los días, simplemente lo vas checando cada dos o tres meses para pensar a ver cuándo quieres comenzar a plantearte vender. Pero más allá de eso, no hay que hacer mucho más, así que si no tienes mucho tiempo libre, lo mejor es que te decías por la tercera categoría, que es comprar en spot. La cuarta pregunta es, ¿tienes la paciencia suficiente como para no tocar tu inversión durante periodos muy largos de tiempo, potencialmente meses? Si la respuesta es que sí, que eres una persona paciente y no tienes problema en comprar algo y olvidarte de ello, entonces spot es la mejor opción. No obstante, si sientes como que eres un poquito más inquieto y quieres estar tocando, moviendo cositas todo el tiempo con tus inversiones, entonces quizás en spot no sea la mejor de las ideas porque una de las características de comprar en spot es que vas a ver fluctuaciones en el precio y puede ser que de una semana para otra estés un 20% abajo o un 30% abajo. La idea de holdar en spot es no vender en esos momentos. Por tanto, si eres una persona inquieta que no sabes estar a la espera durante semanas o meses viendo tu inversión en negativo y esperar hasta que se recupere y llegues a los targets que tienes marcados, si no te ves capaz de hacer algo así, quizás es mejor para ti invertir de forma rápida, entrar y salir, así no tienes que lidiar con la impaciencia de ver tu inversión moverse durante meses. Y la quinta y última pregunta es, ¿estarías ok con ver tu dinero multiplicado por 5 o por 10 como máximo cada al final del bull market y que no puedas conseguir más retorno que ese? Si la respuesta es que sí, que estás ok con un 5x o con un 10x o algo por el estilo, entonces seguramente comprar en spot es lo ideal porque vas a ver retornos similares a lo que te estoy diciendo. Si tú quieres conseguir más que eso, quieres un 20x, 30x, 50x, inviertes 100 dólares y quieres conseguir 5.000 o 10.000, quieres un retorno significativo, lo más probable es que tengas que hacer varios movimientos a lo largo de todo el bull market. Seguramente comprar en spot y holdear 6 a 8 meses no va a ser suficiente como para que puedas revalorizar tu dinero pero con un multiplicador tan alto. Así que si quieres un multiplicador superior al 10x, es decir, convertir 100 dólares en más de 1.000 dólares, entonces hacer múltiples jugadas o operaciones en el mercado de las criptos, ya sea con memes de Solana, con trading o una combinación de ambos, seguramente es lo mejor para ti. Ahora bien, si te has decidido por la primera categoría, la más arriesgada de todas, pero también una de las más divertidas personalmente porque sí que se siente un poquito como un casino y también con el mayor potencial retorno. Memes de Solana, si te has decidido por esa ruta, entonces lo primero que tienes que hacer es crearte una cuenta en Phantom. Phantom es una criptocartera del ecosistema de Solana que tiene una extensión en Google Chrome y también apps en Google y también en Apple. Así que te la puedes descargar justamente ahora, mientras voy hablando en este vídeo, te descargas o bien la aplicación o bien instalas la extensión y te creas una nueva cuenta. Recuerda que tienes que guardar la frase semilla de forma segura, en un papel, no compartirla con nadie, etc. Lo típico, te creas tu wallet en Phantom y luego tienes que depositar esos 100 dólares en esa wallet. En este caso lo tienes que hacer mediante MoonPay o también puedes enviarte dinero desde un exchange centralizado cripto en caso de que tengas una cuenta en Binance, por ejemplo, o una cuenta en otro exchange. Por cierto, tienes links para unirte a todos estos exchanges o por lo menos los mejores exchanges más abajo en la descripción de este vídeo en caso de que no quieras clicarle al exchange equivocado o que te escameen en Google o algo por el estilo. Tienes los links más abajo. Depositas estos 100 dólares como tú creas oportuno en tu cuenta de Phantom y luego tienes que enviarte este capital desde Phantom hasta la wallet del bot BonkBot de Telegram. Esto parece un poquito complicado, pero si miráis un poquito más abajo en la descripción del vídeo podréis ver un tutorial que escribí en Twitter hace unos meses en el que hablo sobre cómo crearos vuestra propia wallet y vuestra propia cuenta de BonkBot y cómo enviarle capital. Realmente es muy sencillo, solamente tenéis que ir al bot de BonkBot, que os pondré también un link más abajo en la descripción de este vídeo, le dais clic, os creáis una cuenta nueva, le dais a Start y os aparecerá vuestra dirección de vuestra wallet de Solana y le enviáis Solana, solamente podéis enviar Solana a esa wallet, así que no le envíéis USDT o Ethereum u otras cosas, enviad solamente Solana a la wallet de BonkBot porque tú operas memes en Solana con la currency o con la moneda de Solana. No compras con USDT o con dólares o con pesos mexicanos o con lo que sea, compras memes con Solana y los vendes también por Solana, ¿vale? Así que envíale Solana a tu wallet de BonkBot y ponte a operar comprando y vendiendo estos memes en Solana. Te recomiendo que le eches un vistazo a DexScreener, hay una gran variedad de tokens ordenados por Trending, ordenados por cuánto volumen tienen, etc. Obviamente esto es un arte y te va a llevar mucho tiempo descubrir qué memes comprar y qué memes ignorar porque son scams. Si queréis y os interesa este tipo de contenido, podéis pedírmelo más abajo en los comentarios y haré vídeos especializados en operar memes en Solana en caso de que sea algo que os interese. Pero para simplificar para este vídeo, eso es todo lo que tenéis que hacer para empezar a comprar y vender memes en el ecosistema de Solana. Bien, para la categoría número 2 te recomiendo que utilices el exchange centralizado de BingX. Es el que llevo utilizando yo durante dos años ya, llevo trabajando con ellos mucho tiempo y nunca me han dado un problema. Es uno de los mejores exchanges centralizados que existen. Lo cierto es que tiene un montón de opciones distintas para operar, desde cosas como commodities, como crudo, algodón, hasta índices, por ejemplo en Nasdaq, o el SP500. También puedes comprar cosas como oro y como plata. Puedes operar criptomonedas de cualquier tipo. En general, es un muy buen exchange y es el que recomiendo que utilices para operar. Si quieres crearte una cuenta en BingX tienes un link más abajo, pero si quieres crearte una cuenta en Binance, que es el exchange más grande ahora mismo en cuanto a volumen de tradeo, pues puedes hacerlo también con un link que tienes más abajo en la descripción de este vídeo. Y realmente lo único que tienes que hacer es buscar el lugar del exchange que estés usando y luego vas ahí a depósito por tarjeta. En Binance también le puedes dar a depósito, depósito fiat, y simplemente le clicas y vas a la parte en la que dice pagar con tarjeta y ahí pagas o depositas tus 100 dólares y te pagarán o te darán a cambio USDT, seguramente que es Tether, que es la moneda equivalente en las criptos al dólar. Y luego con esos 100 dólares puedes moverlos a tu cuenta de futuros y comenzar a operar de esa forma. De nuevo, chicos, si no tenéis mucha idea de cómo hacer todo esto y queréis un tutorial un poquito más especializado y específico respecto a cómo operar futuros en cualquier plataforma, podéis pedírmelo más abajo en los comentarios. Y en caso de que ese comentario ya esté presente, dadle like para que yo me dé cuenta de que hay mucha gente esperando ese tipo de contenido. Y la última categoría es para comprar en spot, que es exactamente lo mismo que comprar u operar en futuros, solamente que en vez de mover tu capital una vez lo deposites en tu exchange de elección, en vez de moverlo a tu cuenta de futuros, lo mueves a tu cuenta de spot y compras a través de esa cuenta. De nuevo, si queréis un tutorial un poquito más específico sobre cómo hacer esto, por favor, dejad un comentario más abajo. Y ahora, para terminar con el vídeo, vamos a la última, a la cuarta y última categoría que os prometí al principio del vídeo, sobre cómo invertir 100 dólares. Lo cierto, chicos, es que todas las categorías que he mencionado hasta ahora tienen un porcentaje de éxito relativamente bajo, un 10% en memes, un 30% en futuros. Y a pesar de que un 70% es un porcentaje bastante alto y le vas a sacar un dinero a esos 100 dólares, hay un riesgo. Conozco una forma de invertir ese dinero, que tiene un 0% de riesgo y un 100% de porcentaje de acierto. Y dirás, ok, véndeme tu curso, Iván. No, no hay ningún curso, ni capacitación, ni mastermind de ningún estilo. A lo largo de mi vida, como inversor, me he dado cuenta de que lo que más paz, tranquilidad y satisfacción me ha traído a lo largo de los años no es tanto invertir en una categoría en específico, es invertir en mí mismo y en mis habilidades. Porque, si lo piensas, si inviertes 100 dólares en criptos, por ejemplo, en Bitcoin, y tus 100 dólares se convierten en 2.000 dólares al final del ciclo, allá por 2025 finales, está genial porque tienes 1.000 dólares. Pero esos 1.000 dólares te los vas a gastar en el nuevo iPhone, te los vas a gastar en una bicicleta o en un regalo para tu novia, o te los vas a gastar en pagar la renta o en pagar facturas o en deudas que ya tengas de antes. Y lo que va a pasar es que vas a seguir en ese círculo vicioso en el que, si tienes suerte, ganas un poco de dinero aquí y allá, y en el peor de los casos no lo encuentras y acabas teniendo problemas serios. Te recomiendo que agarres esos 100 dólares e inviertas en mejorar alguna de tus habilidades para generar más capital. Yo, tradeando e invirtiendo, gano un buen dinero. Pero la forma en la que más dinero gano es con la habilidad que llevo trabajando durante ya prácticamente unos 15 años, que es la creación de contenido. Hacer vídeos en YouTube, hacer directos, crear contenido, es una de las cosas que más dinero me han dado en toda mi vida por encima de las inversiones, por encima de las criptomonedas y por encima del trading por mucho. Y esta es una habilidad que he tenido que estar invirtiendo tiempo, energía y en algunos casos comprando cursos o libros que hablen sobre este tema para poder aprender a ser un mejor creador de contenido. Ahora bien, no te estoy diciendo que seas tú mismo un creador de contenido. Eso es algo que yo he decidido ser por mi caso en particular. Lo que te estoy diciendo es que te consideres a ti mismo como una categoría de inversión que también está disponible. Cómprate un curso de programación y programa y gana dinero programando. Cómprate un curso de edición de vídeo y edita vídeos para otra gente o para ti mismo y súbelo a internet y gana dinero. Edición de imágenes quizás o fotografía. O sea, aprende algo que te ayude a generar más dinero. Y ya sé que suena aburrido, pero de las cuatro categorías que te he mencionado, esta última, invertir en ti mismo, es definitivamente la que más recomiendo tras haber invertido yo personalmente en todas ellas, haber ganado y perdido mucho dinero en todas ellas. La última categoría, invertir en ti mismo, es la que considero más importante y la que más retornos te va a dar, al menos en mi humilde opinión. Hasta aquí va a ser este vídeo, espero que te haya gustado. En caso de que sí, por favor, considera dejar un like y suscribirte. Y por supuesto, si quieres apoyarme a mí personalmente como creador de contenido y quieres devolverme el favor por este excelente vídeo, en caso de que pienses que ha sido un excelente vídeo, usa los links que tienes más abajo en la descripción para meterte en un exchange centralizado o para meterte en BombBot o para usar cualquiera de los links de afiliado que tenemos un poquito más abajo, eso sería una excelente ayuda. Así que si consideras hacerlo, yo te lo agradecería muchísimo. Y yo sin nada más que ir, me despido. También un saludo y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.